Por muchos años Lex Luthor ha sido uno de los mejores villanos de Superman Tanto así que aún siendo un humano sin habilidades sobrenaturales Le da gran batalla a nuestro kriptoniano favorito De hecho, el Lex Luthor de Smallville es considerado de los mejores Lex que existen Cada villano es solo tan grande como su héroe En este video hablaré del verdadero villano de Smallville De un lado tenemos a Lex Luthor, Lionel Luthor o el propio Clark Kent Antes de comenzar quiero dejar claro que esto es solo entretenimiento No se debe tomar de forma personal y por favor recuerda que es solo una opinión Y no necesariamente tienes que estar de acuerdo Comenzaré a hablar de la relación que Lionel tenía con Lex Esta relación es muy tóxica y destructiva Por lo que sería complejo y tardado analizar la profundidad No es sorpresa decir que Lionel fue un pésimo padre para Lex Que nunca le daba muestras de afecto, comprensión o compasión Al contrario, lo maltrataba tanto físicamente como psicológicamente A tal punto de que su propia madre decidió privar de la vida a su hermano menor Lo amaba tanto que no soportó el hecho de someterlo a tu estilo paternal muy particular Veo como tratas a Alexander mermando su espíritu Porque tú lo has hecho débil El padre de Lex era entre muchas cosas un narcisista Que usaba la manipulación y chantaje Por ejemplo usaba la triangulación que es algo muy común en padres narcisistas Sumando a esto que el propio Lionel como ya mencioné Maltrató y traumó de muchas formas a su hijo Lo que le ocasionó entre muchas cosas una gran desconfianza hacia lo que le rodeaba Pasaré al siguiente personaje Lex Luthor Además de la infancia traumática que vivió y el maltrato al que se vio expuesto A lo largo de su vida Luthor se encontró con muchas otras personas más que lo traicionaron Chantajearon o manipularon Lo que incrementó aún más su desconfianza e incluso su actitud paranoica Debido a estos factores no sabía ni quién era o quién quería ser Tenía una lucha interna entre su ello y super yo Porque por una parte desde su infancia estuvo rodeado de acciones y actitudes tóxicas y poco morales Como la manipulación, extorsión, chantaje e incluso crímenes mayores, etc Era algo que para él ya era común, algo normal No conocía otra cosa, no conocía el cariño sincero, la bondad, amistad, honradez, etc Por lo que en un principio sus inclinaciones eran las mismas que vio en su padre Y el entorno en el que creció Sin embargo, por otro lado, no quería ser igual que su padre Debido al rechazo por parte de los demás por el simple hecho de ser un Luthor Era una lucha entre sus deseos e impulsos Entre ser quien él quería ser o ser mejor que lo que había visto Constantemente era señalado por su padre Haciéndolo sentir rechazo hacia sí mismo Por lo que era o por lo que supuestamente sería Es decir, regularmente quienes le rodeaban le hacían sentir que era una mala persona Sin siquiera conocerlo, lo humillaban, despreciaban o excluían por su origen Esperando siempre lo peor de él Lo que a su vez ocasionó un propio rechazo y desconfianza hacia sí mismo Sintiéndose mal con él mismo Pero sobre todo pensando que ya estaba destinado a ser igual que su padre Que ya no tenía remedio Rindiéndose ante todos estos impulsos o deseos Creyendo que era todo aquello de lo que le acusaron Llegando a ser el monstruo que su padre fue formando a lo largo de su desarrollo Si Lionel no hubiera dañado tanto a su propio hijo Probablemente el futuro del ex hubiera sido bastante diferente Ya que este fue un factor clave para la personalidad de este villano A tu sombra yo crecí Ahora tú morirás a la mía Ahora bien, ¿Qué hay de Clark Kent? Supuestamente Clark Kent es el héroe de esta historia No obstante, deja bastante que desear como persona En realidad le importa más el mismo que los demás Y la razón por la que salva a los demás o les ayuda la mayoría de las veces Es por razones de ego y narcisismo Ya que él cree que es una especie de salvador Que está destinado a salvar a la tierra y a la humanidad Cree que tiene el poder de un dios El cual debe salvar a los mortales No es un acto de bondad Más bien es un acto lleno de ego Por esta misma razón protege su secreto ante cualquier cosa E incluso piensa que el fin justifica los medios No le importa dañar severamente a sus seres queridos Con tal de protegerse a sí mismo Además, se siente superior a los demás en muchos sentidos Y bueno, a lo mejor me vas a decir que siendo Superman cualquiera se sentiría así Y quizás es cierto, pero este Clark Kent no se sentía superior a los demás en habilidades solamente Sino más bien en un sentido moral Creyendo muchas veces que él era el dueño de la verdad absoluta O que era mejor persona que los demás Que sus principios superaban a cualquier otro Juzgaba a los demás severamente por sus acciones Criticándoles duramente y en muchas ocasiones con escasa empatía Haciéndoles sentir culpa o vergüenza por sus acciones por medio de la manipulación Ya tengo un video hablando un poco sobre la manipulación que maneja Clark Kent de esta serie En el caso de su relación con Lana Lang Te lo dejo aquí por si lo quieres ver Clark Kent no solo manipulaba a Lana Sino que a todos a su alrededor Mintiéndoles constantemente Aplicando mucho el gaslighting y el victimismo Las mentiras, etc En el caso de Flecha Verde Clark en más de una ocasión lo manipuló por medio de la culpa Cuando no estaban de acuerdo en alguna decisión Clark lo hacía sentir culpable Criticándole duramente por sus acciones O juzgando los principios por los que se regía Más adelante Oliver Queen Se ve afectado por muchas cosas Lo que le genera una fuerte depresión No sabía que estabas tan mal No te apoyé y lo siento Y aunque Clark no sabía lo mal que se sentía No mostraba mucha empatía para con él Lo seguía haciendo sentir avergonzado Culpable y juzgado por sus errores Dejándolo solo en sus peores momentos Siendo un mal amigo Incluso lo castigaba de alguna forma por sus errores Lo que generó bastante desprecio hacia sí mismo como persona Simplemente por no encajar en los ideales O principios morales de Clark Kent Llegando a ser juez, jurado y verdó Y no solo fue con Oliver Queen Sino que también con Lana, Chloe Pero sobre todo con Lex Al igual que con Oliver Clark juzgaba severamente a Lex por sus errores O incluso cuando tenía diferencias de opiniones Se sentía con el derecho de insultar, juzgarlo y humillarlo Por sus decisiones, acciones o pensamientos Sin charlas previas, ni ocurrencias Solo directo a las acusaciones ¿Y qué se supone que hice esta vez? Excusándose tras una apariencia de salvador Un amigo preocupado Realmente él se sentía como una especie de guía moral O salvación para Lex Lo que denota aún más sus sentimientos de superioridad Trato de salvar a mi amigo No es cierto Viniste aquí tratando de intimidarme Bajo el disfraz de preocupación por Lex Pero eres tú quien no quiere que recupere su memoria El mismo rechazaba a Lex por el simple hecho de ser un luso Teniendo una gran desconfianza Y fingiendo una gran amistad Una amistad a base de mentiras y manipulación Aún sabiendo todo por lo que ha pasado a Lex Y que él estaba en busca de reafirmación Cariño sincero y amistad En vez de alejarse de él o decirle la verdad Decide ser entre comillas Quien salve a Lex para a sí mismo alimentar su propio ego Lamento no haberte salvado Lex Y esto es de lo que quiero hablar Como es que Clark juega un papel importante Para el desarrollo de su propio villano Lex como ya mencioné Viene arrastrando bastantes traumas desde la infancia Que lo han afectado severamente Añadiendo a esto Los múltiples engaños, chantajes y mentiras Por parte de su mejor amigo Y no solo él No solo él le mentía y manipulaba Sino que sus propios amigos Que sabían el secreto de Clark Le aplicaban el gaslighting Y le mentían descaradamente Aún si estos se hacían llamar sus propios amigos La razón por la que le mentían así Era porque no era digno de confianza según ellos Y en cualquier caso Vivir algo así Probablemente a todos nos obsesionaría Y enloquecería Hasta descubrir la verdad Y el por qué nos están mintiendo y manipulando Tal vez nos preguntaríamos ¿Qué hicimos para merecer esto? ¿No somos merecedores de respeto y confianza acaso? Aunando a esto No le mentían simplemente ya Como ya mencioné Le mentían Lo manipulaban con gaslighting Por medio del victimismo O por medio de la culpa Haciéndole sentir que eran obsesiones O pensamientos ilógicos Que no tenían ningún fundamento Has heredado su deshonestidad Mírame a los ojos Y dime que no tienes tus propios lugares ocultos Donde guardas tus más profundos secretos Pero sobre todo Tratándolo como el villano Dejándole creer Que algo estaba mal con él Y quizás me vas a decir Que por obvias razones Clark y sus amigos Nunca le revelarían su secreto Y no Claro que no tenían la obligación De compartir algo tan íntimo Guardarnos algunas cosas Para nosotros No es malo en sí Pero esto es algo muy diferente A confundir a alguien Manipularlo Humillarlo O a callarlo Con tal de que no nos afecte O protegernos Así que En cualquier caso No hay justificación Para manipular de esta forma a alguien El que Clark Hubiera tenido un motivo Aparentemente bueno No justifica el daño Que ocasionó a los demás Con sus acciones Había muchas formas De mantener en privado Sus secretos Sin recurrir a este tipo De acciones tan desagradables Todo esto generó En Lex aún más problemas Eso fue algo Que lo perjudicó A gran escala Podríamos decir Que esa obsesión Lo enloqueció Completamente Y no solo a él Lana también se obsesionó Y enloqueció De alguna manera Por las mentiras Y manipulaciones De Clark Dejándola dañada Emocionalmente Por otro lado Claro que las acciones De Lex No están justificadas Pero sí Podemos encontrar Las posibles causas Que explican su maldad Aunque al final Sí pudo proteger Su secreto Fue un costo muy caro Dejando un camino Lleno de dolor Y sufrimiento Hacia los demás Para lograrlo En efecto Los villanos de Smallville Fueron Lex Luthor Y Lionel Luthor Sin embargo Hubo un tercer villano Y este fue el mismo Clark Kent Un villano Creó al otro A simple vista Clark Kent Salvó a muchas personas Pero indirectamente Mató a muchas otras Por el hecho De crear A uno De los villanos Más peligrosos Créeme Clark Nuestra amistad Será casi una leyenda Continúa Hay que no Sincrono Comp dessert CINLO